El día de hoy, el Santo Padre Francisco, en la Plaza de San Pedro, en su alocución que da todos los domingos, en el rezo del Angelus, se han dirigido unas palabras para nosotros en Nicaragua. Y he dicho tres cosas importantes. La primera, que sigue orando por este amado pueblo de Nicaragua. Le agradecemos al Santo Padre sus oraciones. Sabemos nosotros, los creyentes, que la oración tiene poder, y que la oración del Vicario de Cristo, el Santo Padre Francisco, pues va a dar sus frutos en nuestra Nicaragua, en esta crisis que estamos viviendo. Es importante la oración del Papa y la oración de todos nosotros. Unidos al Papa, oremos, sigamos orando, para que esta situación no se vaya empeorando, sino que encontremos una salida pacífica a nuestra crisis. Segunda cosa que ha dicho el Papa, es que se une a los esfuerzos de nosotros los obispos, y de las personas de buena voluntad, en este diálogo nacional. Ha dicho el Papa que es un esfuerzo, realmente ha sido y está siendo un esfuerzo. Nosotros los obispos, nos estamos esforzando verdaderamente, y todas las personas que nos acompañan, que nos ayudan, que nos colaboran, y todo el pueblo, estamos haciendo verdaderamente, como dice el Papa, un esfuerzo. Y seguimos, y nos anima el Papa para que continuemos, y él se une a nosotros en este esfuerzo por el diálogo nacional. Para que sea, y tercera cosa que dice él, para que sea un camino hacia la democracia. Él está claro y él pone, o confirma ese objetivo del diálogo nacional, que nosotros también hemos puesto desde un inicio, pero el Papa dice, ese diálogo es un camino, sino una vía para lograr la democratización del país. Entonces son tres cosas importantes, la oración, unirse el Papa al esfuerzo del diálogo, y tercero, que ese diálogo tiene que caminar hacia la democracia de Nicaragua. Le agradecemos al Santo Padre por estas palabras que ha dirigido hoy, y que nos animan, que nos dan ese nuevo impulso para seguir trabajando a través de ese camino, de ese proceso del diálogo para la paz de Nicaragua. El Evangelio que hemos proclamado este domingo, se nos presentan dos milagros. Jesús, la hija de Jairo, y la mujer con flujos de sangre, con hemorragias de sangre. Y en los dos milagros que hace Jesús, que nos presenta el Evangelio de hoy, se nos presenta Jesús como la fuente de la vida. Y ahí tenemos nosotros que estar claros de que Jesús, Jesús, Dios, es primero en nuestra vida. Vemos que Jairo es un jefe de sinagoga, es decir, un hombre importante. Y ese jefe de la sinagoga, llamado Jairo, vemos que es humilde ante la agonía de su hija. Es humilde porque se echó a los pies de Jesús y le suplicaba con insistencia. Para tener a Jesús como la fuente de la vida, necesitamos primero humildad para recibir esa vida de Jesús. Ser humildes. Igual la mujer con flujos de sangre, le daba temor meter a Jesús en problemas porque las mujeres no podían acercarse, más con flujos de sangre no podrían acercarse a nadie ni a Jesús porque lo contaminaban, lo volvían impuro según las normas y las leyes del pueblo de Israel. Pero ella con humildad dice, aunque sea que le toque el borde del manto, aunque sea le toque un poquito, no a él, sino su manto, voy a quedar sana. Decir humildad y confianza son dos cosas importantes que nos dicen las lecturas de hoy. Ser humildes y tener esa confianza en el Señor. Y es precisamente lo que le dice Jesús. A la mujer le dice, cuando la ha curado, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha curado. Esa confianza en el Señor, ese amor en el Señor, ese encuentro con el Señor, eso es la fe. Un encuentro con Cristo, un responderle a Cristo, un amor a Cristo, no dudar de su amor y una confianza plena en Él. Tu fe te ha curado. Y a Jairo le dice, no, basta que tengas fe. La fe es importante, no perder la fe, no perder ese encuentro con el Señor, encontrarnos siempre con Él, no dudar de su amor y confiar siempre en Él. Es esa confianza en el Señor. Esa certeza de su amor, la que nos anima a nosotros. Esa fe. Vemos a esta mujer entonces, que se acerca donde Jesús había sufrido de esa enfermedad por doce años. La niña, hija de Jairo, tiene doce años. Eso nos indica la plenitud de la vida. El número doce es la perfección. En la Biblia. Que es la vida total. Y la mujer iba perdiendo la vida porque iba perdiendo la sangre. Iba muriéndose, iba perdiendo las esperanzas. Podemos decir, se iba desanimando, iba perdiendo las fuerzas. Iba muriendo, poco a poco. Y había sufrido mucho a manos de los médicos. Había gastado toda su fortuna. Y en vez de mejorar, había empeorado. Podemos decir que somos cada uno de nosotros. Podemos decir que son nuestras familias. Que muchas veces, y podemos decir que es nuestra sociedad nicaragüense. Que nos vamos desangrando. Nos vamos cansando. Vamos buscando la felicidad. La vida. Y muchas veces buscamos esa felicidad, esa vida, en cosas que no son Dios, que no son Jesús. Y cuando no tenemos a Jesús en primer lugar en nuestra vida, cuando no lo hemos puesto como el primero, como el centro, como la fuente de la vida, entonces las consecuencias son que vamos empeorando. Cuando en el corazón del hombre, en el corazón de los gobernantes, en el corazón del padre de familia, en el corazón de las familias, no está Dios. Entonces se va desmoronando todo. Los valores humanos, los valores morales. se va desmoronando todo y nos vamos muriendo. Y vamos perdiendo la alegría, la ilusión, la paz, el progreso. Todo vamos perdiendo. Y eso se da a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, como la crisis profunda que estamos viviendo. Como esa mujer, 12 años, perdiendo la vida. 12 años, perdiendo la sangre. La sangre es la vida. Y aunque buscaba soluciones, iban empeorando. Y en lugar de mejorar, iban empeorando. Porque si no tenemos a Jesús, no tenemos a Dios, aunque busquemos estrategias humanas, políticas, económicas, al final, también destruimos. como se han destruido las instituciones, la moral, la vida. Pero oyó hablar de Jesús y como hemos dicho, se acerca a Él y le toca el manto. Pone a Jesús en el primer lugar de su vida. Se vuelve a Jesús y Jesús la cura. Hoy, pues eso es lo que nos invita el Señor. No cansarnos de orar. No cansarnos de tocar. Es otro verbo que se utiliza mucho hoy en este Evangelio y en la liturgia se utiliza mucho el tocar. Y eso en nuestra fe popular es bonito porque la gente se acerca a tocar el manto, tocar los santos. Le gusta tocar. También a mí me pasa mucho que la gente en las comunidades quiere tocarme, quiere saludarme. Tocar. El tocar a Jesús es que Jesús nos toque también. No es un no es un tratar a Jesús como solamente intelectualmente o comprender su palabra sino dejar que su palabra nos toque. Que toque tu corazón. Porque podemos decir soy cristiano, creo en Cristo y decir palabras bonitas pero si no te ha tocado Jesús al final solamente es algo exterior, estratégico puede ser, político puede ser, pero no un verdadero toque de Jesús, que te toque Jesús y ahora en este Evangelio se nos habla de que la mujer tocó a Jesús. Es un tocar con fe, con confianza, con un encuentro con Él. un amor a Jesús verdadero. Y la hija de Jairo pues le dicen a Jairo ya le avisan al jefe de la sinagoga que ya murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús le dice basta que tenga fe y va donde está a la casa del jefe de la sinagoga y Jesús dice la niña no está muerta, está dormida. También esta niña como la mujer puede ser nuestra conciencia, podemos ser cada uno de nosotros, puede ser Nicaragua en la situación que estamos viviendo y lo que dice Jesús que no está muerta. Es decir, no se ha acabado la esperanza, que tengamos esperanza. No se ha acabado, no está muerta, está dormida y se reían de él. Muchas veces vemos que la fe tambalea, que la esperanza parece que está perdida, que no hay salida y podemos estar así en esa situación de angustia, de desesperanza en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra Nicaragua. Pero Jesús dice no, talita cum, oye niña, levántate, que no esté muerta tu conciencia, que no esté muerta tu vida, tu esperanza, tu alegría, tu paz. Nicaragua no está perdida tu paz, levántate. Y el Señor a esa niña de 12 años que es la vida de la comunidad, 12 años, el número 12 les he dicho significa la plenitud de la vida, la vida misma se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Esa es la esperanza que nos da Jesús hoy, la fuente de la vida que cura a la mujer de su muerte, pérdida de sangre y que resucita a la niña. Oye niña, levántate. También nos habla este texto de la vida eterna porque dice no está muerte, está dormida porque para Jesús, para Dios no existe la muerte. la muerte es una dormición, está dormida, Él no va a despertar, a resucitar para toda la vida, eternamente, nos habla de la vida eterna entonces. Todos vamos a resucitar, todos vamos a vivir eternamente, pero los que han actuado según la voluntad de Dios aquí en la tierra, según la palabra de Dios, según la gracia de Dios, vamos a resucitar para la vida eterna junto a Dios, pero los que se han portado sinvergüenzas, han matado, han violado, han sido malos, entonces resucitarán para la muerte eterna. Por eso dice Jesús, la niña no está muerta, está dormida, hablándonos de la resurrección de la vida eterna. Le pedimos al Señor, fuente de la vida que se nos presenta hoy aquí, que estemos unidos a Él, que lo tengamos en nuestro corazón, que nos convirtamos a Él y que no nos, que no perdamos la esperanza de que Jesús nos va a curar, va a detener ese flujo de sangre, y nos va a dar la vida, va a detener la muerte en nuestras familias, en nuestra Nicaragua y va a resucitarnos, va a levantarnos, va a darnos una vida nueva ya aquí en la tierra y nos va a dar una vida nueva, una vida eterna junto a Él para siempre, eternamente. Que esta palabra nos anime, que esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie y hacemos juntos la profesión de fe. Música 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 Gracias por ver el video